Saludos a todas y a todos. Voy a volver un poquito al marco conceptual de derechos culturales, que quizás después de haber visto tantos casos prácticos, sea como un poco volver al inicio, pero bueno, yo creo que nos puede servir también como para aterrizar algunas de las temáticas que se han ido abordando. He de confesar que es muy raro hablar sin ver absolutamente a nadie, no sé cómo lo habéis hecho antes. Voy a hablar muy rápido porque tenemos 20 minutos o algo así, entonces además de las ideas que tenía preparadas, a raíz de ir escuchándoos, han surgido otras que yo creo que son también interesantes abordar, así que voy a hablar muy rápido, pero bueno, espero que sea lo más comprensible posible. Lo primero que quería plantear es un poco el contexto histórico o el auge de los derechos culturales, porque es algo, digamos, es un marco, es una aproximación a las políticas culturales que se han extendido los últimos años, podemos decir los últimos 15 años, pero es cierto que si nos remitimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 48 y del 66 respectivamente, ya se habla de participar en la vida cultural. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta siempre que pensamos en derechos culturales, porque participar de alguna manera nos remite a que nuestra relación con la cultura tiene un rango extenso, es decir, no es consumir cultura, no es hacer a la cultura, sino que es participar, es más integral. Y por otro lado, vida cultural, lo mismo, no es solo acceder a servicios, acceder a objetos, sino que es una dimensión transversal de toda nuestra vida. Entonces creo que es importante recordar que en el origen ya estaba esta idea de participar en la vida cultural. Es en los últimos 15 años cuando distintos instrumentos internacionales han ido conformando el corpus que nos sirven de referencia cuando hablamos de derechos culturales, Declaración de Friburgo, Observación número 21, Relatoria de Derechos Culturales y otros textos. Y es en los últimos 5 años cuando yo creo que ha habido ya más un auge y una consolidación del marco de los derechos culturales. Tenemos Mundiacul, tenemos distintas iniciativas legislativas como en Navarra, como en Canarias, como el anteproyecto que se está haciendo en Cataluña, como el Plan de Derechos Culturales de Barcelona. Y luego cada vez dentro del discurso de gestores culturales, de artistas, de juristas, de políticos, está más instalado el marco de los derechos culturales. Por lo tanto, yo creo que podemos hablar de una especie como de espíritu de los tiempos, donde el centro de gravedad de las políticas públicas se va dirigiendo hacia que la garantía de la cultura como derecho, la garantía de los derechos culturales, esté en el centro. Esto es como un breve repaso de contexto. La cuestión que creo que es importante es qué implican los derechos culturales, qué aportan a las políticas públicas, cuál de alguna manera es su impacto en las políticas públicas. Yo siempre digo que cuando hablamos de derechos culturales hay una dimensión jurídica, que es cómo el derecho legitima realidades sociales, pero hay una dimensión de significante. Es decir, sobre todo de un nuevo prisma de abordar las políticas culturales, las políticas culturales públicas, también las que se dan en las privadas, pero bueno, el centro va a ser las políticas culturales públicas. Y este nuevo prisma para mí opera dos desplazamientos. En primer lugar, un desplazamiento que tiene que ver con el concepto de cultura, y lo habéis ido contando a lo largo de las distintas intervenciones, no estamos ya ante objetos de consumo, mercancías, no estamos ante obras, digamos la visión patrimonial, la visión más de industrias culturales, sino que se entiende la cultura como una práctica social, se entiende la cultura como una serie de capacidades que poseemos todas las personas, de expresarnos, de relacionarnos, de construir significantes, de generar vínculos con los demás, de imaginación, que forman parte de nuestra vida cotidiana. En ese sentido, yo siempre traigo a colación el concepto de Raymond Williams de cultura ordinaria, ordinaria porque además esa traducción al castellano como común, que tiene que ver con común como algo compartido y común como algo corriente cotidiano. Entonces, los derechos culturales primero nos hacen ese desplazamiento, en el cual la cultura aparece con una dimensión más de experiencia, de práctica social, una cultura mucho más cercana. Y luego, por otro lado, también operan un desplazamiento en relación con el lugar de las instituciones públicas en relación con la cultura, que ya no es una cuestión de proveer, de dar servicios, de dar productos, de programar cultura, sino de facilitar el ejercicio de esos derechos culturales, de esas capacidades, de que todas las personas podamos desarrollar una vida cultural plena y de que los proyectos que existen en la sociedad puedan desarrollarse. Yo creo que estas son como las dos grandes implicaciones de los derechos culturales. Y luego, en último término, lo que creo que es como el cambio más importante que aborda este marco, es que la principal destinataria de las políticas públicas es la ciudadanía, ¿vale? El principal objetivo de una institución pública, de un departamento ministerial, de una consejería, de un ayuntamiento, es garantizar que las personas puedan desarrollar estos derechos, ¿vale? Que es algo que no estaba de suyo en las políticas públicas y que creo que es como lo que hay que tener, digamos, como principal misión. Y ese es un poco el sentido de la nueva Dirección General de Derechos Culturales que se crea en el Ministerio de Cultura. Que es, de alguna manera, podemos decir que el Ministerio tenía un compromiso sectorial con una atención a los distintos sectores de la cultura y con una atención al desarrollo de las industrias en distintos ámbitos y, en menor medida, aunque en los últimos años se ha restaurado a las condiciones de trabajo de los profesionales de la cultura, y también un enfoque patrimonial, ¿no? A las obras, a la protección, a la conservación, a la difusión barra acceso a las grandes obras. Pero no había un espacio explícitamente para los derechos culturales, es decir, para esta idea de el derecho a garantizar el ejercicio, digamos, la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos culturales en la ciudadanía, entendiendo participar como veíamos al inicio, ¿no? De una manera muy amplia, que tiene que ver con acceso, pero, como bien sabéis, tiene que ver con identidad, tiene que ver con creación, tiene que ver con participación activa, tiene que ver con decidir sobre las políticas culturales, que eso se dijo en la primera mesa, y que, de alguna manera, podríamos sintetizarlo en algo que ha dicho antes Sergi Vidal como en esas tres culturas, ¿no? Que estaban un poco resumidas estas dimensiones de los derechos culturales. Dicho esto, creo que es importante señalar que el discurso de los derechos culturales o el marco de los derechos culturales no inaugura prácticas sobre los derechos culturales, ¿vale? Creo que esto es fundamental. Creo que las ediciones de Cultura y Ruralidades, los proyectos que se han tenido lugar en esas ediciones, demuestran que hay unas prácticas que llevan ya mucho tiempo en este marco, por eso yo creo que es importante, como, de alguna manera, entender que el significante de derechos culturales aporta un sentido, aporta un reconocimiento, aporta una consolidación, aporta una legitimidad a muchas prácticas que ya existían, ¿no? Y pone, digamos, como estas cuestiones que he numerado antes en el centro. Esto, digamos, como marco general de derechos culturales. Ahora viene el enfoque territorial. Entonces, en cuanto al enfoque territorial, creo que es muy fácil entender el sentido de los derechos culturales a partir de la propia práctica, de la propia realidad de los proyectos culturales en el ámbito rural, ¿no? En el ámbito rural o en ciudades intermedias, digamos, con esa visión más como veíamos el primer día del giro territorial. En primer lugar, porque orgánicamente la cultura ya se entiende como algo antropológico, ¿no? Ya está totalmente vinculado a los hechos cotidianos. Además, no existe esa separación entre los lugares de la cultura y los lugares que no son de la cultura. Se produce esa transversalidad de la que habéis hablado, ¿no? Pues, cómo se vincula con la ganadería, con la minería, las hilanderas. Entonces, eso ya existe en el ámbito rural de manera orgánica. Por lo tanto, es mucho más fácil entender que la cultura tiene que ver con eso, ¿no? Y no solo con acceder a productos o a obras. Pone de manera más evidente el valor de lo intangible, ¿no? Que siempre, yo creo que por una cuestión de complejo desde la cultura, siempre hemos necesitado defender mucho o legitimarla mucho a partir de su contribución económica o de los empleos que genera. Porque supongo que era la única manera en la que teníamos como de que nos hicieran un poco de caso, ¿no? Entonces, creo que desde el ámbito rural es muy sencillo, pero es muy evidente ver cómo luego se verá en el informe afecta en cuestiones como la autoestima, afecta en cuestiones como la cohesión social, la reputación, bueno, que va más allá del impacto económico, ¿no? Y creo que también eso es muy inmediato. Y luego, además, también permite entender la importancia de la institución como mediadora, ¿no? No como proveedora. En la primera mesa se hablaba de los paquetes que llegaban, ¿no? Cómo esos paquetes en realidad no están nada arraigados en las propias comunidades. Entonces, no se trata de proveer, sino se trata de facilitar, de activar lo que ya existe en el tejido, de ensancharlo también, ¿no?, lo que existe en el territorio y, bueno, pues a través de esa intervención dar sentido a las propias comunidades o a las propias personas, ¿vale? Entonces, creo que de alguna manera el enfoque territorial nos permite como ilustrar muy bien un poco de qué va esto de los derechos culturales. Yo creo que al final, eso es un poco como una reflexión más personal, muchas veces de los lugares que no importan, ¿no?, o que se supone que no importan, podemos precisamente a través de ellos entender lo que importa, ¿vale? Y por eso creo que es interesante vincular el enfoque territorial con los derechos culturales. Y creo que pasa lo mismo con la propia idea de cultura. El derecho a la cultura está en el artículo 44, que dentro de las tres categorías de derechos es un poco como el más papel mojado, o sea, son principios rectores de la política socioeconómica, donde está también el derecho a la vivienda. Entonces, si no tienen leyes de desarrollo, pues bueno, pues ahí está, digamos, como un principio rector. Vuelvo a decir lo mismo que pasa con el derecho a la vivienda. Pero, sin embargo, en el artículo 25.2, que eso sí que es un derecho fundamental, está en la categoría, la primera categoría de derechos, que tiene máxima protección, cuando se habla de las personas que están en la cárcel, se dice que estas personas perderán los derechos, pues que estén en la ley penitenciaria, en la pena, etcétera, etcétera, pero que nunca perderán el derecho de acceso a la cultura. Es decir, cuando estás en una situación de extrema vulnerabilidad, cuando has pedido tu autonomía, cuando has pedido tu libertad, la cultura tiene mucha importancia. Entonces, de nuevo, desde los lugares que no importan, podemos entender las cosas que importan de verdad. Entonces, yo creo que a través del enfoque territorial podemos entender qué significan los derechos culturales y qué implica como este giro. En ese sentido, creo que las políticas públicas, lo que tenemos que hacer es ser capaces de impulsar que se fomenten, que se activen todo este tipo de iniciativas, que se generen las redes, que puedan desarrollarse a largo plazo, que es uno de los grandes problemas, desde una posición que no sea descentralizadora. Y a mí me parece muy interesante como también empezar a renunciar a la idea de descentralización, que siempre de alguna manera conlleva la idea de un centro. Y vuelvo a la idea de los paquetes, es decir, vamos a distribuir lo que se supone que hay que ver a los distintos territorios. Y realmente atender a la singularidad, atender a la cultura situada, atender a las prácticas que están arraigadas y buscando esa mezcla que también se decía en la mesa inicial de cómo proyectos de innovación pueden encontrarse con un sentido propio de las comunidades. Y el plan de derechos culturales que vamos a poner en marcha desde el Ministerio de Cultura, que estamos empezando a desarrollar, es decir, hemos ideado una arquitectura de participación con distintos niveles en la que vamos a intentar que participe, que participéis el máximo número de personas para darle sentido, pues va a haber un eje específico dedicado al eje territorial, al desarrollo comunitario, al ámbito local, para intentar pensar de qué manera desde el Ministerio de Cultura podemos aterrizar este apoyo y podemos aterrizar este impulso. Dicho esto, creo que, me queda muy poco y como voy tan rápido, creo que voy a acabar antes, así que, bueno, perfecto. Dicho esto, creo que, y escuchando un poco cómo han ido las distintas charlas y también al hilo de la lectura del estudio que se va a presentar luego, creo que hay una serie de retos o de alertas que creo que tenemos como que poner sobre la mesa e incorporarlas ya a nuestra aproximación en las propuestas culturales, proyectos culturales y en las políticas culturales en el ámbito rural, que creo que es como, bueno, que creo que hay que, que es interesante señalar, ¿vale? Y en concreto, pues, son tres. En primer lugar, creo que hay un riesgo como de reproducir ciertas brechas, ¿vale? De las que modelos clásicos de política cultural pues han profundizado en ellas, ¿no? En el estudio que luego se va a presentar, hay un dato que a mí me ha llamado la atención que decía que de todas las personas que se habían hecho la encuesta, solo había tenido o había disfrutado de los proyectos que se estaban incluyendo en la muestra, un 20%, ¿vale? Es decir, solo un 20% de la población local participaba en los proyectos culturales, que es una cifra muy parecida a un informe del Arts Council de hace ya años en la que se arrojaba el dato de que de las actividades financiadas con fondos públicos solo llegaban al 15% y de ellas a rentas altas y muy altas, ¿no? Y luego a esto hay que añadir que también aparecía en el informe que con las poblaciones migrantes apenas se tiene relación, ¿vale? Y yo creo que es algo que también queda patente en la composición hoy de quienes estamos aquí. Entonces creo que una de las cuestiones que hay que tenerla alerta, ¿no? Como para que la intervención a través de los derechos culturales no reproduzca como algunas lógicas que han reproducido otros modelos de política cultural, bueno, pues creo que hay que estar alerta como a esta cuestión, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta y hay que ver de qué manera, bueno, se consigue como romper esos límites. En segundo lugar, creo que hay otra cuestión que es como bastante central y muy compleja que es la de la tensión entre la idea de este giro territorial en su dimensión de desarrollo social, desarrollo comunitario, regeneración del territorio, generación de comunidad, ¿no? Con la otra cara del movimiento que es como, bueno, desarrollo socioeconómico, crecimiento económico, nuevos nichos de mercado, ¿vale? Creo que las dos tensiones están y las dos tensiones son necesarias porque también se trata de dotar a lo rural de una sostenibilidad económica, pero creo que también hay que tener en cuenta que probablemente hay una relación, o al menos, esto es una hipótesis que creo que al menos hay que poner sobre la mesa, entre que, por ejemplo, en Florencia estén restringiendo los alquileres de uso turístico, ¿vale? Y no den más licencias o que Málaga esté colapsada y el giro territorial, el interés que hay hacia lo rural, bueno, por parte de muchos agentes económicos. Y creo que esto es un riesgo que hay que pensar, que hay que valorar. Hablando ayer con Gemma, pensábamos que Gemma decía que, bueno, quizás el eje de la sostenibilidad, el eje del cambio climático, el eje de la preservación del territorio puede ser uno de esos marcos que nos permitan también abordar como estos riesgos. Y luego, por último, creo que otro gran reto es la alta dependencia institucional, ¿vale? Que tienen que tener muchos de los proyectos. En el informe también se decía que cuando se empieza un proyecto, bueno, pues esa dependencia institucional no es tan determinante, pero a medida que se prolongan el tiempo, de repente, pues se hace mucho más necesaria. Probablemente por el crecimiento de los proyectos o también porque como recaen sobre proyectos, sobre personas concretas, pues también es más difícil sostenerlos. Entonces, en ese sentido, aquí me parece que el reto, y creo que eso ya es un reto que nos tenemos que encargar, bueno, desde las instituciones públicas, con la alianza y con la colaboración del tejido, pero creo que es una responsabilidad, es que la promoción, ¿no?, o el impulso de los proyectos que ayudan a recuperar ese ejercicio de los derechos en el territorio, no dependa de talantes, ¿no?, de no dependa de intereses personales, no dependa de que, pues, a quien esté en ese momento en los distintos órganos de gobierno le interese más o menos la cultura, ¿no?, sino ser capaz de instalar, de configurar un marco que se ha venido hablando en el que se entienda la cultura como, bueno, como un servicio esencial y que, por lo tanto, tenga que haber unos servicios mínimos culturales que atiendan a un número de población, ¿no?, y que esa sea la responsabilidad pública, igual que puede pasar en sanidad, igual que puede pasar en educación. Y creo que eso está muy vinculado a una demanda que había ayer de lo que se necesita en el territorio es más personal, ¿no?, en tanto que, de alguna manera, consideramos que la cultura es un servicio esencial y que tiene que haber unos servicios mínimos, también tiene que haber un personal, ¿no?, destinado a hacer esa labor de mediación y a esa labor de dinamización y de acompañamiento del tejido. Y, bueno, creo que con esto, más o menos he hecho un mapa de lo que son los derechos culturales, cuál es el sentido de una dirección general que aborde esta cuestión. Para nosotros, el eje territorial va a ser un eje estratégico, de hecho, ya lo era, y en ese sentido creo que hay que reconocer el trabajo que se ha hecho desde la Subdirección General de Cooperación con las Comunidades Autónomas, todo el equipo, todo este tiempo. Y, nada, vamos a avanzar en el plan y ya os iremos consultando con distintos niveles de participación, entonces ya os iremos consultando para contar con vuestra experiencia y contar con vuestro conocimiento. ¿Pregunto? ¿Hay preguntas o me voy? Ah, vale. Bueno, pues, ¿alguien tiene una pregunta? Gracias, Jazmín. No sé si es una pregunta, no sé cómo lo ves, pero has hablado de que la perspectiva de derechos culturales no define nuevas prácticas, sino que viene a legitimar prácticas que ya se estaban realizando, pero creo que hay un ámbito en el que sí necesitamos nuevas prácticas, que es en la comunicación de esta perspectiva, de este cambio de paradigma y en la educación, ¿no? Es decir, que necesariamente sí habrá que plantear otras maneras de comunicar, otras maneras de educar desde esta perspectiva. Bueno, a ver, cuando digo que no inauguran nuevas prácticas, que es decir, siempre hay prácticas que inaugurar, ¿no? El terreno creativo es un terreno que permanentemente está inventando prácticas, pero creo que es importante señalar que tampoco estamos inventando la rueda todo el rato, porque también, si de alguna manera decimos que los derechos culturales es algo que empieza, ¿no? Todo lo que ya se venía haciendo en el ámbito de la diversidad, del acceso, ¿no? De la educación, de la mediación, de repente es como si le quitásemos valor y yo siempre me gusta insistir en oye, es que hay cosas que ya se estaban haciendo y no tenían un marco de sentido, ¿no? Entonces, creo que es importante por eso. Pero sí, también estoy de acuerdo. Cuando dices la comunicación, ¿te refieres como al discurso? Sí, a ver, creo que precisamente los derechos culturales lo que hacen es constituir un discurso, ¿no? Cuando yo digo lo significante me refiero un poco a eso. Es decir, vienen a abrir un espacio en las políticas públicas que de alguna manera estaba en una dicotomía de la promoción de las industrias culturales o la promoción o el enfoque patrimonial y abren un espacio en el que dicen bueno, aquí hay otra cosa que es la garantía del derecho. Por lo que decía antes, porque el derecho lo que hace es permitirnos desarrollar la dimensión una dimensión que es como constituyente del ser humano y de las comunidades que es el cultural. Entonces, en ese sentido creo que ahí hay una aportación de significante muy importante y que también creo que del mismo modo que decía oye, hay cosas que ya se estaban haciendo por lo tanto no vamos a como pensar que estamos inventando todo, todo el rato que además el discurso de derechos culturales podemos seguir la pista con otros discursos que han habido desde los años 60. O sea, tiene retazos de la animación sociocultural la cultura viva o sea, que todo al final forma parte de una misma genealogía pero del mismo modo que creo que no estamos inventando todo, todo el rato también creo que y va a pasar bajo el significante de derechos culturales probablemente se hablan de cosas que no siempre van a tener que ver con derechos culturales ¿vale? Entonces, por eso a mí me parece importante desfetichizar el término porque cambian y quedarnos con el significado ¿vale? ¿Qué implicaciones tienen los derechos culturales? Y para mí son estas dos la concepción de la cultura la relación de las instituciones con la cultura la ciudadanía y el derecho en el centro ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Hola, buenos días Mi pregunta era sobre o sea, has comentado el tema de intentar renunciar al concepto de la descentralización y claro como persona de periferia de la periferia que considero que es tortosa en el sentido de que acumulamos déficit al cuadrado o sea, entiendo como discurso y como voluntad de proyecto futuro pero también entiendo que debería o debe haber y seguro que es un tema de tiempo muy limitado no se puede explicar al detalle todo pero, o sea para jugar en igualdad de condiciones necesitamos compensar un poco el hecho de que bueno, es que no solo es cultural sino que hay un todo una red de desajuste respecto a otros territorios que realmente pues han tenido acceso a muchos más recursos y era para pedir un poco más de explicación en este sentido Sí a ver, en realidad sí, supongo que he usado una especie de estrategia retórica de discurso que lo mismo tampoco era necesaria es decir cuando muchas veces cuando se habla de descentralización al final es una posición que te da la sensación de que hay un centro que define lo que tiene que pasar en las distintas periferias entonces creo que ese es un modelo errado porque creo que quiero decir el centro no tiene que definir cuáles son las prácticas culturales que tienen que suceder en los distintos territorios eso nace del territorio otra cosa es que hablemos de recursos y entonces estoy diciendo vale, pero es que los recursos en realidad tienen que ser tiene que haber una distribución y es ahí donde yo sí creo que lo que hablaba al final de los servicios mínimos culturales es importante es decir igual que en la ley de bases del régimen local tenemos cuántas bibliotecas tiene que haber municipios que tengan más de 50.000 habitantes tienen que tener bibliotecas bueno, pensemos en si hay que garantizar un mínimo de equipamientos culturales para un número de población entonces en ese sentido sí que hay una pero yo no le llamaría descentralización es una redistribución de recursos es decir no hay un centro que va de una manera graciable otorgando a las periferias sino que son múltiples centros múltiples múltiples nodos que tienen que tener igual de recursos que todo el mundo tienen que estar redistribuidos y aprovechar cuando un poco hablo de superar lo de la descentralización que tiene un poco que ver con lo que se decía el primer día de los paquetes esa idea de que al final las periferias tienen que acceder o conocer las noticias de la gran ciudad bueno, se trata de ser capaz de crear prácticas que den sentido a las propias comunidades que lo habéis explicado permanentemente en los proyectos que habéis planteado no sé si así te lo aclaro más sí, sí, sí pero bueno es que es una conversación muy larga pero no, no, no pero no, no pero lo entiendo o sea, lo entiendo y la pregunta iba más en el sentido de si aparte de plantear este nuevo sentido de distribución de multicentralidad si debe haber un proceso de o sea, porque al final en un desierto se tiene que regar mucho para que pueda brotar algo entonces estos territorios en los que no hay o hay poca actividad o muy precarizada si hay un plan específico para tratarlos vale de modo concreto cuando como decía vamos a poner en marcha el plan de derechos culturales y el plan de derechos culturales sí que pretende analizar las necesidades de las distintas tipologías de 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 agrupación es decir de pueblos de municipios de ciudades tamaño medio tamaño intermedio tamaño pequeño entonces ahí vamos a pensar cómo lo vamos a hacer ahora desde el ministerio no se puede hacer todo eso es una es una gran verdad pero sí que creo que podemos pensar estrategias también de cooperación intermunicipal que creo que pueden ser interesantes muchas gracias hola una cosa que me viene a la cabeza es mi experiencia allí muchas personas encuentran una gran dificultad para poder ejercer sus derechos culturales porque no disponen de las condiciones de vida las condiciones materiales de vida necesarias para poder ejercer esos derechos culturales pero más allá de esto entiendo que hay una relación más íntima aún entre la cultura y el sostenimiento de la vida y es que el modo en que nos representamos el mundo nos relacionamos con él y con las otras personas define también el modo en que sostenemos esa vida y viceversa es como una relación recíproca y esto en términos menos mucho menos abstractos y yendo a lo que nos ocupa que son las políticas públicas me hace preguntarme si existe alguna posibilidad o está contemplado que este plan de derechos culturales que se impulsa desde el Ministerio de Cultura tenga algún tipo de interlocución o relación o algo con otros ministerios que tienen un papel relevante precisamente en eso en el sostenimiento de la vida en un sentido amplio no solo de las personas sino también del medio natural etcétera vale sobre lo primero que decías del sostenimiento de la vida creo que cuando hablamos de derechos culturales no podemos dejar de señalar que para que los derechos culturales puedan ser ejercidos por mayorías sociales hay muchos otros derechos que tienen que estar garantizados que tienen que ver el derecho al tiempo el derecho a la renta el derecho a la vivienda y que si digamos como que un proyecto de transformación en cultura en realidad no puede ir desligado de un proyecto de transformación social en un sentido más amplio porque si no la cultura seguirá siendo un patrimonio de pocos entonces en ese sentido no se pueden desligar unos de otros y respecto a la colaboración con otros ministerios sin duda o sea está previsto ponernos en relación de hecho desde el ministerio desde la subdirección ya se está colaborando con agricultura con reto demográfico o sea que ya está viendo como esos cruces pero el plan de derechos aspira a ser un plan de derechos que pueda conectar las distintas departamentos dentro del ministerio que no es sencillo quiero decir no que no sea sencillo sino que no va de suyo o sea no siempre es así y luego también tener una relación con el resto de ministerios en estos en educación también en sanidad es decir con derechos sociales o sea un poco ese es el plan también por esta idea que se ha mencionado que es bueno que la cultura es algo transversal o sea que no es una cosa estanca que no es un sector sino que está totalmente atravesada por estas cuestiones y por quienes tienen competencias también en estas cuestiones ah me dice no es perdón no estaba mirando que hay que cortar perfecto aplausos